El programa Ser Pilo Paga abre la posibilidad de trascender la estabilidad social desde diferentes ámbitos. Soy Walter Steven Santamaría, estudiante de la Universidad de La Salle, estudiante de Ingeniería Industrial e Ingeniería Civil. Hago parte de la versión 2 de Ser Pilo Paga. Siempre he sido muy reconocido por el dinamismo que le pongo para participar en diferentes actividades. Me encanta ir a otros eventos, mirar cómo actúan entre ellos para después, con esas herramientas, liderar mi propio proyecto para hacer ese cambio social. He estado, por ejemplo, en la Escuela de Gobierno, que es un proyecto de la universidad en el cual fomentan las habilidades blandas. He estado en Chile en el Foro de los Jóvenes de la Alianza del Pacífico, en el cual me dio la oportunidad de dar otra perspectiva a mí mismo de cómo es el mundo. He estado también, en el momento, pues me encuentro liderando el grupo WSE, Instituto de Ingeniería Industrial y Sistemas, el cual me ha permitido encontrarme a mí mismo como líder. Tengo un hermano, el cual en el momento tiene 13 años recién cumplidos, él se encuentra ahora en octavo grado. Este mismo año lo promovieron de séptimo a octavo. En él siempre he tenido muchas esperanzas, es un muchacho que tiene mucha capacidad, realmente yo lo admiro. Pero mira que no es tanto la ayuda que yo le doy académicamente, sino más los consejos y el ejemplo que le doy. Me encantaría, me gustaría muchísimo que, al igual que yo, beneficiaría el programa de ser filo paga, mi hermano tuviera la oportunidad de acceder en un futuro no muy lejano al programa, para que él también entable un cambio social impactante en la comunidad. No tanto desde lo académico, aunque es importante, pero es más como el ser persona, el ser humanista, que ahora lo decía, que es lo más importante que necesita en la actualidad nuestra sociedad.